Si eres un señor En la música de su excelencia musical Rockstar Te invitamos a disfrutar de todos sus éxitos En la página que encontrarás En el enlace que dejaremos En la descripción del video Y si te han gustado nuestros videos Y páginas, dale un like O suscríbete a nuestro canal Parte de su excelencia Rockstar Y DJ Alex Gracias por ver el video